Nosotros tenemos trazada una hoja de ruta, no hemos descartado la posibilidad de llegar a ningún acuerdo, sin embargo, habrá que ver las condiciones. Hay voces que hablan de una unidad, pero ¿una unidad para qué? ¿Una unidad con quiénes? A lo interno del movimiento de renovación democrática hay una hoja de ruta trazada, hay un proyecto que estamos puliendo, hay un sinnúmero de propuestas que se está trabajando en cada uno de los grupos que se les ha designado para el efecto y ese es el plan que le mostraremos al hoja. El tema de los diezmos, por ejemplo, está rondando bastante en el tema de Creo, en el tema de la licenciada Anivia Vélez, entonces son los tradicionales los que se sienten afectados, por eso mismo ahora hemos ratificado que es impostergable ese cambio generacional, hablando de política, que es impostergable el que Loja tome la decisión de apoyar a nuevas opciones. Conocemos que ya se ha decidido prácticamente de que el candidato a la prefectura sea Nilo Córdoba y si las cosas continúan el Partido Social Cristiano podrá poner candidato a la prefectura y si vamos en alianza, renovación democrática, seguirá manteniendo la candidatura a la alcaldía de Patricio Valdivieso. Si usted me dice que nos sometamos a encuestas o a primarias con el Chato Bailón y la señora Vélez, creo que sería incluso destruir la propuesta nuestra de ir a hacer efectivo ese cambio generacional. Usted revisa el tema de regenerar y encuentra cinco tipos de baldosas, algunas porcelanato, otras baldosa y otras incluso que le hacen el recuadro con cemento, no gastaron ni la baldosa ni el porcelanato. Realmente la ciudad no es de las autoridades, que la ciudad no es de los planificadores, no, que la ciudad le pertenece al ciudadano. Por lo tanto es el ciudadano con sus autoridades en las que debe involucrarse. Lo voy a hablar súper claro, no somos la única opción nueva, no somos la única opción con nuevas ideas. Pero por ejemplo ya basta de la Nibia, ya basta de Bailón, ya basta del Chato Castillo. Creo que Loja no merece ser sacrificada cuatro años más.